¿Qué es la Procuraduría? ¿Qué es la Procuraduría? Siempre decimos y estamos convencidos que es una oportunidad de ganar, ganar. Todos los actores que participan en el programa de liderazgo ambiental ganan. Gana la sociedad porque se disminuye el consumo de los recursos. Gana la autoridad ambiental porque ustedes como empresarios cuentan con una herramienta que les permite disminuir la presión en los ecosistemas y ustedes ganan también con herramientas que les vamos a proporcionar para que mejoren su competitividad. Lo que buscamos en el programa de liderazgo ambiental es no solo mejorar el desempeño ambiental sino el desempeño económico de sus instalaciones. Como probablemente algunos sepan, ¿cómo operamos el programa de liderazgo ambiental? Nosotros tenemos la metodología en la Procuraduría pero no tenemos el recurso para poder llegar a todas las empresas del país. Entonces nosotros usamos un ente que está en medio de entre ustedes y nosotros que nosotros le llamamos organismos operadores. Estos organismos operadores son instituciones de educación superior y este año hemos considerado asociaciones civiles sin fines de lucro pero con ciertas características. Que nos demuestren su experiencia en los temas relacionados al programa, que tenga antigüedad al menos de tres años para participar en el programa y que nos presenten su currículum para saber qué trabajos han desarrollado con el sector empresarial. Y entonces a través de ellos es como llegamos a las empresas líderes, a los proveedores y a las cámaras y asociaciones como ahora estamos aquí con ustedes. Y es así como nosotros podemos ampliar nuestra capacidad y poder entrar a atender a todas las empresas del país. Tenemos cobertura en todo el país. Déjenme platicarles qué es el programa de liderazgo ambiental. El programa de liderazgo ambiental dice ahí que promueve el uso eficiente de los recursos. Lo que hacemos nosotros en el programa es que los empresarios que decidan participar con nosotros les decimos, pregúntense si lo que están haciendo lo están haciendo bien. Cuestionen y si no lo están haciendo bien, bueno, busquen la manera de cómo hacerlo mejor. Y esa mejor manera de hacer las cosas debe de promover un uso eficiente de los recursos. Nos ha pasado y la experiencia que hemos tenido en todos los grupos que hemos participado es que hay empresas que nos dicen, cuando yo llegué aquí me dijeron que era así y siempre ha sido así, entonces pues ya no lo voy a mover. No, a veces hay cambios en las instalaciones, cambian materias primas o cambian algún dispositivo y se les olvida hacer un balance de materia. Y entonces ahí ustedes están perdiendo o los empresarios están perdiendo ahí y están generando residuos que les cuesta y les afecta en su competitividad. Fomentamos la apropiación de la ecoeficiencia en las empresas. La ecoeficiencia como una estrategia ambiental preventiva. ¿Qué hacemos? Le decimos a los empresarios que no se fijen en, si por ejemplo una empresa está generando residuos peligrosos, la manera de solucionar este problema es que diga, a lo mejor tengo que poner a otra persona para el manejo de los residuos peligrosos y a lo mejor tengo que contratar a otra empresa o tengo que contratar a una empresa para que se lleve estos residuos peligrosos. Lo que buscamos en el programa de liderazgo ambiental es que las empresas atinan el problema pero en la fuente de origen, no a lo que, no como nosotros le llamamos a final de tubo, que no sea una solución correctiva, sino sea preventiva. Y desarrollo de capacidades. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que buscamos con el programa de liderazgo ambiental no es una capacitación tradicional. Es decir, nosotros partimos del hecho que las empresas saben, saben lo que hacen pero a veces se les olvida que saben. Entonces lo único que hacemos nosotros es nada más desempolvarlos y orientarlos para que ustedes por sí mismos puedan encontrar áreas de oportunidad. Y cuando nosotros decimos desarrollo de capacidades es porque el personal que participa con nosotros en el programa sea capaz de enfrentarse a nuevas situaciones y las pueda resolver. En el programa de liderazgo ambiental no les transferimos el conocimiento como un curso de capacitación tradicional. Construimos el conocimiento con ellos. ¿Por qué? Porque son sesiones de grupo de empresas en donde partimos de la experiencia que ellos tienen, les presentamos la metodología y con el intercambio y las discusiones que se van teniendo durante las sesiones, se va enriqueciendo el conocimiento. El programa de liderazgo ambiental está basado en lo que le llaman el modelo de aprendizaje de aprender haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que partimos de tres principios. El primero es el entendimiento donde creamos primero conciencia en el participante, les presentamos la metodología. Después les decimos cómo funciona. Y el tercer momento que es justo el desarrollo de capacidades es que apliquen eso que les dijimos en sus instalaciones. Ese es por eso que nosotros llamamos el desarrollo de capacidades y no es un curso de capacitación tradicional. ¿En dónde funciona la ecoeficiencia? Bueno, la experiencia nos ha dado que funciona en organizaciones de todos los tamaños. Tenemos participaciones desde la micro hasta las grandes empresas. Actualmente el 75% de las empresas que han participado con nosotros han sido micro, pequeña y mediana. Y el 25% son empresas grandes. En todas las áreas funcionales nos ha dado resultados. Esto es decir, en el área de mantenimiento, en el área de producción, en el área de control de calidad, en el área ambiental. En cualquier parte del ciclo de vida. Tenemos el año pasado, tuvimos la participación con el sector primario, con minas, que es la extracción de los minerales. Y también tuvimos un fenómeno importante. Originalmente el programa de liderazgo ambiental, cuando se diseñó, fue pensado en las empresas del sector secundario. Pero han participado empresas del sector terciario, que son las de servicios. Y el año pasado, por ejemplo, 47% fue de empresas del sector terciario y 47% fueron de empresas del sector secundario. Entonces, nos estamos moviendo a ese sector y está funcionando el programa. Como ejemplo, les comento, hoteles, hospitales, empresas transportistas. Recientemente iniciamos el grupo con Ario México, que es la línea… Participamos por primera vez en este sector y junto con su cadena de proveedores decidió apostarle al programa de liderazgo ambiental. Y estamos ya por concluir el programa con ellos. Entonces, les digo, el programa sirve para tanto manufactura como servicio. Y en todas las regiones, ya con este ente que les decía que son los organismos operadores, podemos participar. O tenemos cobertura en todo el país, desde Tijuana hasta la península, hasta el río Xuchate. ¿Cómo hacemos este desarrollo de capacidades? Les platico. Tenemos la metodología en el programa de liderazgo ambiental. Está ahí en la Profepa. Y desarrollamos las capacidades en un grupo de trabajo con empresarios. Es decir, las empresas que deciden participar tienen que enviar a dos personas de cada una de las empresas para que en sesiones de trabajo nos sentemos y les demos el programa de liderazgo ambiental. Y con su discusión, con el intercambio de experiencias, pues se va enriqueciendo el conocimiento. Lo que les pedimos al final es la implementación del proyecto, de un proyecto de mejora. Eso es el único requisito que les pedimos. Al final, hay un IDCI que dice seguimiento. Este seguimiento lo queremos hacer también a través del organismo operador, seis meses o quizás más del tiempo en que se haya desarrollado el proyecto, para preguntarles a ustedes, oye, tú participaste en el programa de liderazgo ambiental, implementaste un proyecto y dijiste que ibas a ahorrar esto y aquello. ¿Lo hiciste? Si nos dice que sí, entonces, ¿cuánto fue realmente tu ahorro que lograste? Ah, pues nos van a dar ellos la cantidad. Entonces, así tendremos las cifras ya reales de los proyectos, porque al principio son cifras estimadas. Pero va a haber otra pregunta en donde les vamos a preguntar, y aparte del proyecto que dijiste que ibas a hacer, ¿hiciste otro proyecto? Si nos dicen que sí, entonces sí estamos llegando a hacer el desarrollo de capacidades en las empresas. Nuestra visión en la procuraduría, no sé todavía si puede hacer al mediano o a largo plazo, pero la idea es que las empresas no tengan que depender o esperar a que haya un programa de liderazgo ambiental o un organismo operador para que les dé esta metodología, sino por sí mismos, a partir de que participen en el programa, más adelante ustedes vayan encontrando áreas de oportunidad en sus procesos o en sus servicios. El programa de liderazgo ambiental consta de tres meses y medio, esa es la duración del programa, eso es lo que tarda pues, y tiene su razón de ser. El programa está dividido en dos módulos. El primer módulo es el módulo conceptual, en donde estamos trabajando ahí con las empresas, en donde les empezamos a preguntar, ¿quiénes son tus actores interesados? ¿Qué es una empresa competitiva? ¿Qué es la coeficiencia? ¿Qué entiendes por factor de competitividad? Y ahí vamos rompiendo los primeros paradigmas con las empresas. En esta sesión de los módulos conceptuales son dos talleres de ocho horas y vemos una unidad que se llama Buenas Prácticas. Ahí, en esta sesión, nos sentamos con ellos y les preguntamos, ¿cómo son sus buenas prácticas o sus malas prácticas? ¿Qué nos cuenten de su experiencia? Este año hemos incluido en esta unidad, normalmente ya traíamos algo que era Buenas Prácticas en el Manejo de, en el uso de energía eléctrica. Hemos mejorado la presentación porque hemos visto que da ahí, las empresas han encontrado áreas de oportunidad interesantes y hemos incluido un ejercicio que les permita a los empresarios determinar su línea base del consumo de combustibles, de su consumo de agua, por ejemplo, o consumo de energía, y esto les lleva a su índice energético. Entonces, cuando nosotros les preguntamos a las empresas, ¿cuál es tu índice energético? ¿Cuánto energía eléctrica consumes para generar esta botella? Ahí hay veces donde no lo sabemos o lo intuyo o lo estimo. Bueno, los vamos a llevar de la mano para que hagan este ejercicio. Y crear conciencia en que si ellos ya tienen un índice energético, por ejemplo, ¿qué pasa si ese índice energético se mueva? ¿Cuánto le impacta la competitividad de la empresa? Si son… hace ratito platicaba, el índice en la industria cervecera, por ejemplo, es 3.8 litros por litro de agua, litros de agua por litro de cerveza, ¿no? ¿Y qué pasa si ese 3.6 se mueve a 3.65 o a 3.7? Numéricamente a lo mejor no es mucho, pero ¿cuánta agua implica y cuánto costo le implica a la empresa? Y esa agua que van a usar de más, pues la comunidad cercana a sus instalaciones, pues se dejaría de beneficiar. Y después de que vemos esta parte, entramos ya al módulo práctico, en donde les damos herramientas, lo que nosotros llamamos de ingeniería básica, muy sencillas, que son aplicables por todos. Solamente los desempolvamos tantito y los orientamos para que ustedes encuentren sus áreas de oportunidad. ¿Qué herramientas son? Bueno, primero les enseñamos a identificar sus áreas de oportunidad. Una vez que hayan identificado esas áreas de oportunidad, entonces vamos a medir la eficiencia de ese proceso o de esa actividad que están haciendo. Y de esa ineficiencia, ¿cuánto les está costando a ustedes? Y entonces le vamos a poner entonces precio, le vamos a poner pesos y centavos. Este año, con la necesidad que hemos visto ya y la participación tanto del sector secundario y terciario, hemos incluido y hemos mejorado nuestro programa este año y estamos lanzando lo que nosotros le llamamos la versión 3, que incluye, bueno, esto que les decía de energía, pero también hemos incluido una nueva herramienta, que es lo que le llamamos mapa de flujo de valor. Y ahí las empresas van a identificar qué actividades les aporta valor a su proceso y aquellas que no. Y esas que no les aporte valor, cuánto están consumiendo de energía, cuánto consumen de agua, cuánto generan de residuos. Al final de las herramientas, viene una, que es la revisión y la alternativa de sus proyectos, en donde les pedimos a las empresas participantes que presenten su proyecto a través de un formato muy concreto, muy específico, en donde ese proyecto, esa área de oportunidad que están identificando conforme vamos avanzando en el programa, los vamos aterrizando para que presenten en cinco minutos a los directivos de sus empresas este proyecto con los ahorros que implica y la pérdida que tienen de seguir trabajando con esa ineficiencia. ¿Cuáles son las ventajas de participar en el programa de liderazgo ambiental? Bueno, es que no solicitamos información confidencial a las empresas. No están ustedes obligados a darnos ni a nosotros, Profepa, ni a la autoridad, ni al organismo operador, perdón. Permite que los participantes que están en el grupo de trabajo sean de empresas de diferentes giros. Entonces, también se enriquece la discusión, porque podemos tener una empresa con industria química, por ejemplo, con alguien de empresa de servicios. Entonces, bueno, probablemente a lo mejor no habría una similitud en los procesos, pero sí consumen agua, sí consumen energía. Y entonces, esto que está haciendo una empresa me puede servir a mí también. Ofrece resultados tangibles, ¿por qué? Y al corto plazo, porque al final lo que les vamos a pedir a las empresas que participen es que nos presenten su proyecto de coeficiencia. Y ese proyecto de coeficiencia no tiene que estar necesariamente ya implementado, porque a lo mejor va a implicar ciertas, ciertos, a lo mejor autorización, a lo mejor va a implicar cierta inversión. Pero sí, lo tienen que, sí nos lo tienen que presentar al final del programa y sí tiene que estar ahí plasmado. ¿Por qué? Porque al momento que se presente y están los directivos presentes y las empresas líderes presentes, bueno, también eso implica, pues, esa necesidad también de poderlo aplicar y llevarlo al corto plazo. No tiene ningún costo para las empresas. El programa de liderazgo ambiental llega a través del presupuesto que se otorga a la Procuraduría, el cual viene del impuesto de todos nosotros. Se paga a los operadores y ustedes por recibir el programa de liderazgo ambiental no es ningún costo. El único costo que implicaría sería lo que ustedes vayan a invertir en el proyecto que ustedes identifiquen y el tiempo que permitan que dos asistentes de sus empresas vayan a las sesiones del programa. Los asistentes deben de ser tomadores de decisión. ¿Por qué? Porque van a tener acceso a la información, deben de tener acceso a cierta información de sus empresas, como consumo de agua, costos, etcétera. Y el que vaya también tomador de decisión es que va a facilitar más que el proyecto se lleve a cabo. Pero es importante que estos tomadores de decisión estén involucrados con su proceso, de producción o de servicio. Porque si mandan a alguien que no está vinculado a su proceso, pues ahí van a dejar ir una oportunidad de ustedes. Porque si va alguien que sabe las tripas de su proceso de servicio o de manufactura, pues ahí van a encontrar ustedes áreas de oportunidad. No les pedimos las… o sea, nosotros tampoco les exigimos qué tipo de proyecto nos lo deben de presentar, pero sí les pedimos que ese proyecto sea enfocado a sus áreas de mayor impacto. Como les decía, son herramientas sencillas, aplicables por todos, no vamos a ver cosas complicadas y extrañas. Es herramientas básicas de ingeniería que en algún momento vimos en la carrera, los que estudiamos ingeniería. Facilita la apropiación del proyecto porque las empresas que participen, ellos mismos van a desarrollar el proyecto y van a involucrar al personal de sus instalaciones. No va a llegar un consultor a decirles cómo tienen que hacer las cosas, sino ustedes mismos lo van a hacer. Por lo tanto, el saber hacer se va a quedar en la empresa. Y las oportunidades se van a identificar a partir de las estrategias y capacidades que ustedes como empresas identifiquen. Es decir, a través del análisis del contexto de competitividad de sus empresas, ustedes van a definir entonces a qué proyecto le van a dedicar. Y el círculo virtuoso del programa es que ustedes identifican a través del Ecomapa, miden la ineficiencia, determinan las actividades que les da valor a su proceso, le ponen costo a esas ineficiencias y si ustedes evalúan que al final no les representa un beneficio para la competitividad de su empresa, pues entonces vuelven a regresar al Ecomapa y entonces buscan otra oportunidad. ¿Cuáles serían los beneficios de la micro, de la pequeña y la mediana empresa? Bueno, pues estas mejoran su capacidad de gerencial, hay un intercambio de las empresas locales, las empresas líderes cuando tienen a sus proveedores a veces no conocen a los proveedores, es en ese momento cuando se empiezan a conocer y a veces cuando hay una, dentro de las sesiones pedimos a los proveedores que se presenten, que nos hagan una presentación de su empresa y entonces muchas veces las empresas líderes dicen yo no sabía esto de mi proveedor y el proveedor tampoco le había dicho a la empresa líder lo que estaba haciendo. Transferencia de conocimiento e innovación, porque bueno, pues aquí estamos trabajando, la ventaja también de participar con nosotros es que están cerca de la procuraduría, entonces en cuanto al cumplimiento ambiental, en cuanto a información, pues la van a tener de primera mano. El fortalecimiento de competencias y capacidad del personal, hay empresas que deciden participar con nosotros y año con año nos van enviando a su personal y bueno, así van fortaleciendo el staff de sus empresas, eso también puede ser, o sea, si ustedes consideran participar este año, pueden mandar a una persona o dos personas y en el siguiente grupo a otra persona, claro que se vale. Otro de los beneficios es que, como les decía, van a mejorar su desempeño económico, ¿por qué? Porque al encontrar esas áreas de oportunidades en donde ustedes, por ejemplo, si generan residuos peligrosos, lo que vamos a buscar es que se vayan a la fuente de origen, entonces al generar menos residuos peligrosos, pues van a pagar menos por el costo de disposición, entonces al pagar menos por el costo de disposición, pues la competitividad de sus empresas va a mejorar, entonces su desempeño económico va a mejorar. Y por lo tanto se incrementa la capacidad competitiva de la empresa y van a tener, al tener menores costos, pues van a tener precios competitivos. Los beneficios para las empresas grandes es la imagen, hay empresas que, esto siempre se los dejamos al final a la empresa líder cuando participan con nosotros, el programa, nosotros terminamos, reconocemos, pero la empresa líder como quiera vestir la sesión de cierre, eso se lo dejamos a ellos y invitan a, por ejemplo, a los medios de comunicación, hacen desplegados, eso pues también se vale. Mejoran la relación de los proveedores porque como les decía, muchas veces no se conocen y ahí al conocer lo que se hace cada uno, pues esta relación se estrecha mucho mejor. ¿En este momento no tienes conexión a internet? ¿Mayor capacidad de respuesta? Pues claro, porque hay empresas líderes que también tienen sus clientes, entonces si tienen esas exigencias, pues van a mirar hacia atrás y van a tener empresas, proveedores competitivos, entonces desde luego que van a tener mejores respuestas. A veces les hemos preguntado a las empresas líderes, ¿consideran aspectos o criterios ambientales para la selección de esos proveedores? Y la mayoría de las veces nos dicen no. Entonces bueno, pues liderazgo ambiental podría ser entonces a lo mejor ya un elemento para poder considerar esa parte. Los beneficios para la comunidad, bueno pues se impulsa la actividad económica de la región, hay un mejoramiento de la competitividad, aumento de la capacidad local de consumo y hay un desarrollo de proveedores, porque vamos a tener acceso a productos y servicios de mayor calidad. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuáles son las características del programa de liderazgo ambiental que ahora les presentamos? No es regulatorio. El hecho de que participen con nosotros no están obligados a que después tuvieran que entrar a auditoría ambiental, no. Es gratuito, como les decía, recibir las sesiones de liderazgo ambiental no tiene costo para ustedes, solamente el costo que decidieran ustedes para la inversión de su proyecto y no firmamos absolutamente nada de convenios ni los obligamos a nada. Partimos siempre de la buena confianza de ustedes como empresarios. Creo que se acabó la pina. Entonces, sin convenios, ¿no? Bueno, entonces, las empresas que deciden participar con nosotros están durante tres meses y medio. Que créanme, que cuando una vez que arrancamos la primera sesión, yo entiendo que aquí ya hay empresas que han participado, el tiempo va avanzando y ya cuando menos lo vemos, ya estamos en la sesión de cierre. Pero si ustedes participan en el programa, van a pagar menos agua, menos materia prima, menos energía o menos combustibles, ¿no? Y eso les va a permitir a ustedes tener beneficios ambientales. Y lo que buscamos al final, esa confianza que ustedes tuvieron de participar con nosotros, la Procuraduría les reconoce su participación. Y reconocemos a los participantes, reconocemos a las empresas participantes y reconocemos a la empresa líder. Y ahí, si ustedes ven en la fotografía, pues está nuestro subprocurador entregando un reconocimiento a la empresa líder. Esta fue en Mérida, ¿no? Entonces, pudiéramos entregar ahora este año con ustedes, con esta nueva versión que estamos sacando del programa, tener aquí al subprocurador. Déjenme platicarles, desafortunadamente por las agendas que tiene el señor procurador, nunca ha podido coincidir en ningún cierre del programa de liderazgo ambiental. Podría, a lo mejor, si ustedes deciden participar este año, pudiera ser este grupo en donde él pudiera venir a entregarle su reconocimiento. Algunas de las medidas implementadas, esto se los platico rapidito, el 80% de los proyectos que se han presentado en el programa de liderazgo ambiental han caído en buenas prácticas, donde la inversión es muy poca o es cero. Y aquí vienen algunos ejemplos. Hay otros donde, por ejemplo, ya implica una inversión, eso lo define, como les decía, la empresa, ustedes lo van a hacer. Viene rediseño de procesos o un cambio tecnológico en donde ya hay una inversión importante para la empresa, pero eso ustedes lo definen. La Procuraduría no les exige qué tipo de proyecto deben de presentarnos. Solamente les pedimos que sí nos presenten al menos uno. Y estos son nuestros resultados globales. Hasta el día de hoy, 6,424 empresas han participado. Este año el programa cumple 10 años. Y bueno, estos 10 años hemos tenido estas 6,400 empresas. Y si pudiéramos sumar los beneficios de todas estas empresas son estos. Y lo que les vamos a pedir a las empresas que participen con nosotros es que cuando reporten sus beneficios, tanto económicos como ambientales, consiguieran este esquema. Cuando reportamos los beneficios ambientales, el ejemplo que, eso lo vimos, por ejemplo, en Ario México. Dice, al cambiar los sanitarios, vamos a ahorrar, dicen, ahorramos tantos litros de agua al año. Entonces, una gente que no está en los procesos o que no es ingeniero, difícilmente va a poder cuantificar o medir el impacto de que sí es mucha o poca agua. Pero cuando le ponemos los valores y damos indicadores coloquiales, entonces, ahora sí ya podemos dimensionar cuál es el impacto. Entonces, esta agua que dejaría de usar la empresa líder podría beneficiar a tantas personas o a tantos hogares. Entonces, eso cambia también ya la percepción del programa, cambia la percepción de la comunidad como un actor interesado en sus empresas. Esos son los resultados del 2015. Por cada peso que nosotros invertimos en el programa, las empresas ahorraron 85 pesos y ahí viene también la parte, los datos ambientales. Este año, tuvimos, afortunadamente, el señor procurador nos gestionó el recurso y tenemos 10 millones para operar el programa de liderazgo ambiental. Eso nos da para incorporar a 14 mil, a 1,428 empresas en el programa. Ya iniciamos el arranque del programa, ya empezamos a abrir los primeros grupos. Entonces, conforme se van abriendo los grupos, pues los vamos asignando a los organismos operadores. Y, bueno, pues la idea, como les decía, son tres meses y medio, que es un tiempo razonable. Entonces, bueno, pues así que atendemos a los que se van formando primero, ¿no? Entonces, nos gustaría que ustedes nos dijeran sí, sí queremos y, bueno, pues podríamos aquí sacar a un primer grupo ya desde ahora, ¿no? Si ustedes nos dicen si nos interesa y hacemos las gestiones necesarias como nada más, lo único que les vamos a pedir es un listado de sus proveedores y alguien va a asumir el rol como empresa líder. Si ustedes nos dicen, nosotros podríamos arrancar incluso la próxima semana. Y esos datos que les puse unitarios, bueno, pues ahora ya vienen nada más globales, son 994 empresas las que participaron en el año pasado y esos fueron los beneficios que obtuvimos, ¿no? 759 millones de pesos son los que nos reportaron las empresas. Y seguramente esto les puede interesar. ¿Cómo está el programa de liderazgo aquí en Jalisco? Bueno, pues aquí la subdelegada desde los principios ha trabajado en el programa y, bueno, pues este es el resultado también de su labor y de la participación de muchas empresas de aquí de la región. 416 empresas han participado en el programa y, bueno, y aquí si pudiéramos, si sumamos más bien los beneficios de todas estas empresas, pues vean estos beneficios ambientales, pero vean, por ejemplo, lo que yo les decía, estos 835 mil metros cúbicos de agua podría ser mucho poco, ¿no? Pero, bueno, si nosotros lo referenciamos, ah, pues mira, ya podemos abastecer, por ejemplo, la tequila durante dos meses, casi dos meses y medio o los residuos que se dejaron de evitar, aunque se evitaron, perdón, casi son 98 mil toneladas al año, pues eso es lo que genera la que paque en cinco meses, ¿no? Entonces ya podemos nosotros dimensionar entonces cuánto es el impacto que tenemos. Y aquí nada más les presento, estos son los resultados que sacamos de nuestra base de datos, son tequileras que están exclusivamente en el proceso de tequila, no incluyen a sus proveedores, nada más son las empresas, ese es el resultado que tengo, vean, por ejemplo, los ahorros que representaron y lo que nos reportaron, ustedes, aquí el consejo fue en el 2012, ¿no? que participaron con nosotros, este, entonces, bueno, y aquí vienen algunos ejemplos, vean, por ejemplo, la industria automotriz General Motors, este, que son, tienen todos los sistemas también que tienen las ISO 14 mil, los ISO 9 mil, los 6 sigma y todo lo que ustedes puedan imaginar, bueno, en el programa de liderazgo ambiental también han encontrado áreas de oportunidad y lo que les quiero decir es que el programa de liderazgo ambiental no va a sustituir nunca o lo que tengan ustedes en sus sistemas como sistemas de gestión o lo que tengan ya como sistemas, sino que les va a sumar y les va a aportar valor, pero no va a sustituir, siempre les va a sumar y el programa de liderazgo ambiental, a diferencia, por ejemplo, del 6 sigma y todo esto que sí es la mejora, la mejora continua, pero aquí incluimos la parte ambiental, entonces cuando participan los 6 sigma que conocen todos estos sistemas, pues todas esas herramientas que ya traían, pues ya le hacen el enfoque también ambiental, cuánta agua voy a dejar de usar, ya no sólo la parte económica, sino cuánta agua voy a usar, a dejar de usar y esa agua como puedo beneficiar, ¿no? Y bueno, aquí está la cervecería Tecate que es en Baja California, en los hoteles, como les decía, en Los Cabos, en Baja California Sur, participaron y este es interesante, este nos gusta presentarlos porque es una empresa, vean, son 36 empleados, encontraron ahí áreas de oportunidad, este, nos reportaron no sólo un beneficio ambiental, económico, sino además nos dicen, nos dieron otros beneficios como el manejo de obra más eficiente, aumento de la producción, iniciativa del personal para buscar nuevas oportunidades de mejora, ¿por qué? porque involucramos al personal para que desarrollen sus proyectos. También tuvimos el caso de esta de una empresa pequeña, esta es en Quintana Roo, en Cancún, en, esta es African Safari, ahí tenemos, queremos incursionar también en este nuevo sector porque aquí participo como empresa invitada, ahora los queremos como líderes junto con sus proveedores y bueno, estos son los ahorros, ¿no? Y aquí tenemos los testimonios de algunas empresas que han sido socias del programa, este, siempre les invitamos a las empresas que deciden participar con nosotros y que terminan convencidos de todo lo que les dijimos, este, pues les pedimos que nos den un, un, un testimonio y si ustedes nos lo autorizan, nosotros lo podemos, este, tener ahí y lo usamos como parte de nuestra promoción, es decir, aquí el Consejo Regulador del Tequila, este, ya nos dan su testimonio sobre el programa, ¿no? Hace dos días salió en Reforma en la Ciudad de México un anuncio donde decía que se había incrementado la producción de los litros de tequila este año, entonces, yo supongo que la información salió de aquí, a lo mejor valdría la pena que decir se produjo tantos litros de tequila o miles de litros de tequila pero se dejó de usar o se benefició o con los siguientes beneficios ambientales, eso yo creo que le faltó a la nota del periódico. Y bueno, este, aquí son algunos de nuestras empresas participantes, no me tienen que creer todo lo que les estoy diciendo, este, pero, pues bueno, ahí está ahí, ahí está el logo del consejo, este, y aquí los tienen a ellos, entonces les pueden preguntar si vale la pena participar o no, este, y con mucho gusto si ustedes nos dicen, oye, sabemos que esta empresa participó o me pueden preguntar, oye, esta empresa ha participado, buscamos en la base de datos y nosotros les podemos dar los datos de contacto y ustedes hablan, pregunten y les dicen, oye, vale la pena esto, o mejor le decimos a por favor que no, gracias. Y bueno, aquí son más, allá, seguramente deben de ubicar allá a José Cuervo y bueno, pues, espero que no me haya extendido demasiado, este, muchas gracias por su, por su, por su invitación, por la paciencia y bueno, ahí están nuestros datos para, este, si tienen ustedes mayor, o quieren mayor información, dudas, este, con muchísimo gusto los podemos atender. Gracias. Gracias.